Vamos a hablar de lo que hablamos, ¿cuánto hace? ¿10, 15 días? 15 días casi. Y que recién ahora se reflejan los matutinos. Yo me alegro mucho porque ayer en un matutino el cardenal, el monseñor, perdón, no cardenal todavía, el monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, prefecto canciller de la Academia de la Ciencia, tuvo algunas expresiones sobre algunas cosas que vos me preguntabas y que yo trataba de contar un poco lo que pensaba, lo que creía y la información que tenía. Dijo, supongo yo que el Papa no va a la Argentina para no ampliar la grieta. Lo que dijiste vos, Tito. Algo habíamos dicho. Nunca dijo el Papa, fíjate vos, tuvimos problemas con jueces y fiscales que hemos invitado en ninguna parte del mundo. Siempre que invitamos a alguien de la Argentina hay problemas. ¿Te acuerdas que yo te dije? Es decir, cuando se invita a uno acá le ponemos el mote, cuando se invita a otro le ponemos... Esto pasa solo acá, es lógico que se invite a las personas que están en los cargos. Si están bien o no, eso es un problema de los argentinos. Habló de, le preguntaron también sobre Gustavo Vera, el partido del Papa, dijo, Seguramente sabe de su candidatura, pero no puede decirse que el Papa apoya absolutamente a nadie. A lo largo de su vida sacerdotal siempre acompañó a aquellos que se comprometen, pero naturalmente el Papa no se mete en opciones partidarias y en candidaturas. Acá dijimos, no hay candidato del Papa, no hay partido del Papa, hace 15 días aproximadamente. Sí, me acuerdo. Y lo otro, porque no viene el Papa, lo decíamos recién, para no ampliar... Yo te dije que iba a ampliar un poquito más esto, ¿por qué? Porque es previsible, esto que dice el monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, un hombre de cercanía plena con el Papa, pero además es un hombre que convoca en su academia a más de 40 premios Nobel de distintas asignaturas, un hombre de una trayectoria, decía Juan Pablo II, que era el hombre que más sabía de filosofía en el mundo, y por lo tanto tiene un cargo enorme, ¿no? Y con quien sabemos lo acompaña. Es decir, si él viene a la Argentina y hay un problema en Argentina, o una grieta, o un problema, como no hay en ninguna parte del mundo donde ha ido hasta ahora, ni siquiera a Egipto, a distintos lugares, bueno, obviamente este problema sería no solamente grave y doloroso para él, sino que repercutiría en todo el mundo, y esto el Papa tampoco lo puede permitir. Por otra parte, yo te acordás que dije... Pero a ver, con ese criterio a ti esto no va a venir nunca. Pero es que los argentinos tenemos que entender que no tenemos que exigirle al Papa que venga. ¿Señor 18 entonces no? Yo, lo último que me dijo yo, hasta que termine el 18, no voy a dejar de decirlo, él me dijo, el 18 puede ser un buen año. Pero ¿qué te digo más? Fíjate, esto es un dato que me agregaban de Roma los otros días, cuando vieron que yo había comentado acá que Argentina era como la idea del Papa de ser el último país. Y me dicen, es que eso que dijiste, es lógico, vos pensá, ¿qué pide el Papa? Hay que ir a las periferias. ¿El Papa qué ha hecho? Ha ido a las periferias de su casa y deja a su casa para el ordenamiento final. Es decir, es muy coherente con lo que el Papa propone, con lo que el Papa dice. Salió a las periferias, lo último, lo último será su casa. Esperando que en su casa pueda ser una fuente, un gesto de comunión plena. Y eso es lo que los argentinos tenemos que destacar. Bueno, te tomo la palabra entonces, fines del 2018. Es decir, yo digo, él dijo eso, ojalá, todos queremos, pero por favor, entendamos esto, no exijamos la visita del Papa, esperemosla, recemosla, pidámosla y sepamos que está haciendo lo mejor que puede, no solamente por el mundo, sino también por la Argentina. Los argentinos, que a veces somos un poco agrandaditos, y que estábamos chocho que teníamos el Papa argentino, el Papa argentino, ahora estamos enojados porque el Papa argentino no viene a la Argentina. Bueno, bajemos nuestros decibeles de vanidad como nación, esto lo digo para mí primero, bajemos nuestros decibeles y después esperemos que el Papa decida cuándo es el mejor momento para que él sea prenda de comunión.